Nos encontramos en la vereda de Osorio, finca El Piracal. Nosotros llevamos aquí cuidando esta reserva para la naturaleza y para el beneficio de nosotros 36 años. Este proyecto llegó aquí a todo el territorio, el corregimiento de las 17 veredas, el corregimiento de Batata y Hueso Socializado. Nosotros nos inscribimos a través de la Agencia Nacional de Tierras. Nos van a entregar un contrato para poder estar y cuidar de esta tierra. Siento una satisfacción y que estamos haciendo un aporte al mundo, se puede decir. Aquí en este predio hay muchísimas especies. Tenemos árboles nativos como guamuchurimbo, hobos, guásimo. También hay árboles maderables como ceiba chitúa, ceiba amarilla, cedro, roble. Nosotros los campesinos somos los primeros en recuerdar los bosques. Por eso nos llamamos campesinos, porque vivimos en el campo de él, vivimos y lo protegemos. ¡Gracias! ¡Gracias!